el objetivo está en la cámara episodio número 46 de la cuarta temporada muy buenas a todos chavales y chavalas bueno hoy vamos a hablar de bueno va a hablar lauri más bien de una temática que nos han solicitado en el canal de telegram y como según lauri yo soy un fanboy de apple pues me voy a callar y va a hablar ella íntegramente y es que vamos a hablar de las cámaras de los teléfonos móviles como tal para fotografía y bueno vamos a dar paso a lauri y que empiece a soltar toda la verborrea que tenga que soltar de android porque yo sí que es verdad que soy anti android así que demos paso a lauri hola a todos muy buenas bueno hoy perdonad por la voz pero la tengo un poquillo ahí tocadilla a ver no es cierto que android pues tendrá sus más tendrá sus menos pero vamos a hablar sobre todo a centrarnos en las cámaras de los teléfonos hay que hablar de android y hay que hablar de apple o sea de mac de joder me saldrá de ios vale porque porque no todo el mundo tiene dinero para gastar 6.800 euros en el último iphone si pero se los gastan esos 1500 en un s23 ultra de samsung habrá de todo por eso este podcast está dirigido a gente que se quiera gastar desde 400 más o menos bueno que sepáis que yo voy a hacer voy a hacer de hater no es que lo sea sino para ponerme en contra de lauri y hacer debate no por otra cosa porque vamos a ver porque vamos a hablar desde 400 euros porque está comprobado yo lo comprobó personalmente que los móviles de 400 euros hacia atrás no merecen la pena ni en cámara ni en software ni en hardware ni en nada entonces yo lo he vivido con mis propias en mis propias carnes voy a hablar de lo que sé bueno que habrá quien esté de acuerdo bien habrá quien no esté de acuerdo no valen a lo mejor para ciertos requisitos pero para llamar que te llamen y que te funcione el whatsapp te sobra claro pero estamos hablando de cámaras buenas y de un rendimiento claro en la comunidad de telegram decía una ana que fue la que sugirió el tema decía yo le decía a alguien un usuario le decía ya pero es que este móvil vale x decía ella me da igual el dinero es mío me lo voy a gastar yo punto vale pues entonces vamos a centrarnos en móviles un poco más de gama media alta y alta para hablar ya con propiedad y hablar de algo que se compre y merece la pena merezca la pena yo no es que sea anti apple vamos a ver yo no soy anti apple de hecho me gusta mucho apple me gusta yo estaba en duda antes de que de colaborar con honor encontró en comprarme un iphone de segunda mano o seguir con android en google pixel porque porque estaba hasta las narices de mi anterior móvil no es decir la marca para no entrar en que si es que tú criticas que dejas de criticar y estamos hablando de xiaomi no sé qué vale pero mi anterior marca a mí me falló muchísimo en el software muchísimo a los dos meses de comprarme el móvil estaba hasta las pelotas voy a puntualizar un poco porque eso es sabido lauri tenía el xiaomi el redmi 9 que justamente pero el redmi 9 9 el note 9 sí pero bueno que es el 9 y dio la casualidad que yo creo que ha sido el peor móvil de xiaomi que ha sacado en la historia xiaomi porque tuvo un montón de fallos pero desde el principio y por eso lauri tiene ahora esa mala experiencia con xiaomi pero eso no quita que el resto de móviles hayan salido malos ni mucho claro de hecho bueno yo te voy a decir el 10 que lo tiene mi pareja falló no lo siguiente primero la cobertura ahora que se le ha solucionado la cobertura a la pantalla cuando se bloquea el teléfono se le queda con luz y en negro gastando batería tiene que estar atento a bloquearlo bien o sea que no sea una movida y en cambio en cambio yo tanto que me dice lauri que soy un fanboy de apple tengo un redmi note 7 de hace mogollos de años y me va como el primer día pero es que casualmente del 7 en adelante cambiaron los fabricantes y yo creo que va la gama alta el 12 y el 13 que tengo gente que lo ha probado esto estamos hablando que yo lo hable hace lo hable hace como seis meses vale yo tenía todavía xiaomi y me decía uno es que me he comprado el 13 y lo he devuelto no me gusta lo he comprobado el 13 con el google pixel 8 pro no sé qué móvil no sé qué google pixel me dijo me quedo con un epíxel porque porque xiaomi la caga en cada actualización de software la caga no sé lo que hace el hardware no lo voy a criticar tiene muy buenas cámaras que hablaremos de ello apuesta mucho por la fotografía xiaomi es de las marcas que más apuesta por la fotografía que por eso hay que destacarla pero el software va fatal o sea la que hagan en cada actualización bueno yo no sé por lo que es ahora a partir de este año ya han cambiado el sistema operativo los xiaomi de hecho no me acuerdo cómo se llama el nuevo sistema operativo me lo tiene a punto de la lengua pero vamos que han cambiado el sistema operativo bueno el sistema operativo que han cambiado la apariencia gráfica de android que ya no es la de siempre así que se supone que tiene que ir algo mejor pero bueno que ya nos estamos desvariando del tema que íbamos a hablar de cámaras de móviles y mientras que lauri lo encuentra pues yo voy aquí a soltar un poco de parafernalia ya que es que es muy complicado el tener que decir qué móvil tiene mejor cámara o porque es que hay un punto de inflexión que lauri yo creo que estará de acuerdo conmigo y es que no os guíeis por los megapíxeles vale sí pues eso el tema es no os guíeis por los megapíxeles todo el mundo se piensa que porque un móvil tenga más megapíxeles tiene mejor cámara y no es verdad tiene más megapíxeles la foto es más grande pero qué pasa que si tienes un sensor chiquitito chiquitito por muchos megapíxeles que tengas cuando vayas imprimir esa foto vas a tener ahí un borrón de tinta no vas a tener una foto ya no sólo eso sino el modo noche o sea fotografía nocturna más ruido muchas veces no porque tenga mayor número de megapíxeles vas a tener menos ruido no para nada básicamente hay que tener en cuenta primer requisito los megapíxeles nada no lo tengáis tanto en cuenta no obsesiones con eso segundo tamaño de sensor muy importante siempre cuanto más grande sea el sensor estamos hartos de decirlo en este programa cuanto mayor sea el sensor y menor número de megapíxeles se supone que el megapíxeles en cada píxeles más grande entonces mayor sensor menor ruido mayor captación de luz vale en un móvil habría que ir aproximarse a la pulgada si no es posible optar a una pulgada que ya hay móviles está por ejemplo el xiaomi el 3ct lo destaco porque no me gusta nada la marca pero en fotografía se lo curra cámara de una cámara principal de una pulgada el sensor el sensor de tamaño una pulgada ya por ahí vamos bien ya sabemos el sensor es más sony vale si no recuerdo mal otro punto a tener en cuenta marcas de sensor las mejores marcas que hay ahora mismo en teléfonos móviles de sensores fotográficos son sony y samsung vale volviendo al tema del sensor de tamaño sony xperia xperia 5 si no recuerdo mal una pulgada de sensor tamaño también de la cámara vale por ahí ya va ganando puntos si lo que queréis es un móvil para foto ahora si pretendéis un comprar un móvil para la oficina iros a apple ya está si es que es la realidad si queréis grabar vídeo si queréis grabar vídeo también apple claro porque ahí sí que es indiscutible que las cámaras de los iphone para vídeo le dan cuatro mil millones de vueltas al resto bueno estoy exagerando pero están muy por encima pero estamos centrándonos a nivel fotográfico exacto entonces otro punto a tener en cuenta ya lo decía seiji marca de sensor sony y samsung destacan casi todos los móviles son de marca del sensor sony o samsung sí sí aunque samsung tenga su marca y son y tenga su marca de móviles luego las dos fabrican sensores para otros móviles como pasa con las cámaras de fotografía y la otra fabrican lo mismo es lo mismo otro punto a tener en cuenta a ser posible marca de cristal vale muy importante muchas veces leica vale samsung esto samsung perdón sony xperia xperia perdón 6 y hay otras marcas como creo que era opo que les firma los cristales hasselblad claro honor que va muy bien en foto pero la verdad es que no he conseguido encontrar en la marca del del cristal pero sí sé que tiene sensor sony de hecho el móvil que yo tengo el honor magic 5 pro está muy bien valorado en fotos yo lo he probado he probado los raw he probado todo y va muy bien tengo vídeo en youtube sobre él lo estoy subiendo ahora entonces hay otra marca destacar otra marca destacar también en cámara el google pixel está apostando fuerte también por la fotografía de hecho fue de los primeros que ha puesto por fotografía yo creo los google que también fue de los primeros sino el primero en petarlo en fotografía que no sé si era el p30 ya empezó a petarlo fuerte en fotografía y el p20 y el p10 también si yo tuve el p10 me parece uno de lo más costó bastante en su día ese teléfono creo que no sé si era el p10 ya la van por el p60 creo va por el p60 pro que apuesta muy fuerte por la fotografía también el problema es el sistema operativo que como no nos dejan firmar por el sistema de google está vetado pues es más complicado conseguir aplicaciones y tal pero claro sí que hacen aplicaciones tiene su propia tienda huawei pero al final claro que usamos todos gmail el gps de google el porque se va actualizando diariamente no sé qué al final el veto la está haciendo pupita a huawei de hecho todas las marcas filiales de huawei se han desvinculado de huawei por eso mismo para que no sufrieran el mismo veto honor por ejemplo estaba con huawei se separaron para poder seguir vendiendo de hecho lleva dos años separado una marca que ha puesto también pero bueno las marcas principales vale más top para mí es luego después de extra equivocada en fotografías son google pixel honor huawei sony xperia y xiaomi en cámara para mí son top incluso por encima de samsung y de apple pero también hay marcas muy buenas que no ha mencionado lauri porque tampoco son tan conocidas pero ya lo empiezan a ser opo es una marca muy pero que muy top el problema de opo es que dudo de su calidad en fabricación general de hardware y en el software que tienen también dudo un poco el tema es que todas las marcas de móviles con sistemas android a fin de cuentas llevan los mismos procesadores que son los de qualcomm la gran mayoría y los procesadores gráficos igual y la memoria ram si a fin de cuentas el hardware es el mismo lo único que varía es la campaña de marketing quién es la que más dinero se gasta en marketing y por eso son tan caros samsung luego tienes marcas como lo han sido hawaii xiaomi porque lo petaron tanto hawaii xiaomi porque nacían esas campañas de marketing tan potentes como las hacía samsung y tenías los móviles con más potencia incluso porque tenían procesadores más avanzados que los de samsung a mejor precio hoy en día tienes un xiaomi el 13 t por ejemplo el pro tiene muy buena cámara estaba hablando que trabajó con leica estaba hablando que hace una foto hay que decir brutales calidad raw muy buena y no sé el precio pero no llega a los 1000 euros y tiene el samsung s3 s23 ultra o algo así sí que estará rondando los 1300 o 1500 euros y más y más entonces mira que yo soy pro samsung que a mí me encanta la marca pero sinceramente no compensa el precio con lo que ofrece en potencia por ejemplo ahí viene la pregunta del millón que todo el mundo siempre me venía ostras porque este el samsung es más caro que un xiaomi por ejemplo o un hawaii y miro las especificaciones técnicas y tiene más hardware el xiaomi o el hawaii que el samsung qué pasa que es peor fabricación no de hecho yo estoy seguro que casi todos salen de la misma fábrica la diferencia es el dinero que han invertido en publicidad pues samsung invierte mucho dinero en publicidad y se lo tiene que cobrar de algún sitio claro hay que pagarlo mientras que xiaomi en sus inicios invirtió cero euros en sus campañas de publicidad es que está está ocurriendo con muchas marcas porque por ejemplo honor en españa no se vende casi porque apenas se conoce hay gente que dice que es eso como que qué es eso pues pasa eso más barato tú tienes un móvil a no sé si está ahora en 800 900 el magic 5 pro que es el más caro que tiene de gama más cara nombre tienen los últimos y están muy por encima no el más top ahora mismo de honor es el magic 5 pro no si tienes el 5 pro ultimate que vale casi 1600 euros entonces ya me he perdido algo porque yo no sabía que había una gama ultimate pero voy a buscar en un momento ahora pero vamos ponte que ese móvil está en el magic 5 pro está en 800 900 más o menos según la oferta que pille está por ahí y tienes el mismo equiparándolo en samsung yo no lo puedo pagar en potencia está hablando de un móvil de 16 gigas de ram no que ya son pepinos 512 de memoria de almacenamiento mira el tuyo ahora mismo está por 999 euros lauri que poca broma 999 que me parece que está en oferta ahora con el black friday ha bajado en la web creo que lo he visto no sé lo estoy viendo en google shopping directamente no en juan ahora mismo lo tienen en oferta creo que en 800 800 y algo si mal no recuerdo 800 euros lo acabo de verificar es que lo he visto por el black friday o no sé qué historia yo no sé en qué paga en media market 999 no os lo compréis en media market cómprate lo mismo en samsung a ver si lo puedes pagar es lo que yo voy que costará pues eso al final samsung invierte muchísimo publicidad y eso hay que pagarlo y luego los que nunca llegan a europa de xiaomi y hawaii que son ultra personalizados con un hardware ultra potente que luego los ves en tiktok cuando hacen los unboxing que son cosas raras y tal que dices ostras y esto claro hay gamas super altas de xiaomi de hawaii de opo de honor de vivo de todas estas marcas pero como son marcas que de normal no se venden en españa o en europa pues ni los traen porque ni se molestan porque aquí de hecho el global en ventas se lo lleva samsung a fecha de hoya aún los móviles la marca más vendida de móviles cuando hay móviles muchísimo mejores y a mejor precio con mejor hardware y claro aquí la gente pues es así cuadrada no samsung 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 pues me voy a samsung pues ya está bueno pues os lo verifico por si alguien lo quiere saber el más top de honor ahora mismo no existe ultimate honor magic 5 pro yo lo sabía y estaba segura pero oye me puedo equivocar y prefiero verificarlo métete en la página global que lo estoy viendo ahí honor magic 5 pro está en web oficial ahora mismo como gama top en españa en españa claro pero es lo que te estoy hablando de que estoy hablando que hay marcas que nos traen no traen los modelos más potentes a europa por eso mismo porque no los venden es que somos cerrados de marca es como es que es a lo que vamos es como no es que es como yo con iphone no no a mí no me saques de iphone lo recomiendo soy un cuadrado a mí no me cambies un android por un iphone pero vamos a ver porque tú trabajas con el móvil y entonces quien trabaja con el móvil si tú has valorado opciones samsung perdón android ios si tú crees que el ios es más estable que lo es porque al final y no des mérito para nada android pero cada pero si es que ya lo hemos dicho muchísimas veces apple trabaja cada modelo con su sistema modelo sistema android no android es uno para todos y todos para uno y hay que reconocerlo un sistema para que sirva para todos los modelos de móviles del mercado si es que solo por eso ya al ser un sistema cerrado siempre va a ser bastante más estable claro por mucho que vengan luego a ver que yo soy pro linux y android no deja de ser linux pero ya estamos con lo mismo en linux hay 40.000 millones de distribuciones distintas de linux para todos los gustos pero claro ya tienes que estar compilando un kernel para un hardware en concreto bueno estoy hablando en chino para mucha gente tenemos que estar compilando el corazón de un sistema operativo para las piezas del ordenador que vamos a utilizar ¿qué pasa? que ya tiene que ser un sistema global para que funcione con esta marca de ram para que funcione con estas otras marcas de ram para que funcione con todas las marcas de discos duros todas las marcas de placas base mientras que apple desarrolla un software exclusivo para su placa base para su memoria para su procesador y siempre y cuando pues va a ser mucho más estable ni más ni menos claro es que es eso entonces pero ¿qué pasa? que hay que hablar de todo porque yo por ejemplo no me puedo gastar yo ¿vale? yo hablo de mí yo no puedo hablar de la gente porque no conozco la situación que tiene cada uno si no me puedo gastar 1500 o 1800 en un iPhone 15 pues oye a lo mejor en cuestión de potencia puedo comprarme lo mismo en Xiaomi o en Honor o en Huawei o en Oppo o quien sea no pero es que lo más gracioso medio me rinde igual oye me puedo dar por es que lo más gracioso que posiblemente tengan menos potencia que ninguno los iPhone sí pero porque su sistema está y aún así funciona mucho más claro porque está fabricado para ese terminal porque hasta hace dos temporadas yo creo que los iPhone llevan cámaras de 12 megapíxeles el 13 no lo sé el 14 y el 15 ya llevan 48 megapíxeles pero yo por ejemplo que tengo el 12 Pro Max y aún trabaja con 12 megapíxeles y me sobra porque yo sinceramente el iPhone no lo utilizo para hacer fotos ni voy a utilizar el móvil para hacer fotos si quiero hacer fotos ya tengo mis cámaras y tengo mis cámaras más pequeñitas como puede ser la GoPro la Insta 360 que no me da pereza llevarlas en el bolsillo por si quiero hacer algún vídeo o alguna foto muchos me diréis que las cámaras tienen mejor calidad de foto que la GoPro bueno pero yo no quiero hacer fotos con el móvil ni más ni menos yo hasta hace un tiempo era antimóvil antifotomóvil anti, 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 anti pero radical lo sigo siendo en parte pero sí que es verdad os lo vuelvo a recordar para que no me echen los perros luego que hoy he dicho que iba a actuar como hater no es que lo sea pero sí que es verdad que yo he abierto mucho los ojos con respecto a la foto móvil sé las carencias que tiene sé los pros y los contras que tiene pero sí que es verdad que necesitaba de alguna forma yo siempre llevo mi cámara pero hay veces que por lo que sea vas de médico vas de lo que sea y no llevas la cámara yo voy mucho sola yo hay veces que me meto en zonas que no quiero llevar una cámara de un pastón encima porque cuanto menos me ponga en riesgo mejor todos sabemos cómo están los temas de los robos hoy en día y más en Madrid Barcelona, Valencia, Málaga o grandes ciudades ¿vale? entonces yo hay veces que me digo Laura, la cámara en casa ¿por qué no vas a hacer fotos? y me encanta llevar mi móvil por si veo algo pum me llevo la foto mejor eso que no llevármela llevártela con un móvil que no llevártela efectivamente ¿sabes? entonces yo quería tenía ganas de probar un gama alta lo he conseguido gracias a Honor sin gastarme la pasta ¿vale? ahí hay que decirlo me hubiera tenido que gastar la pasta me lo hubiera gastado porque estaba dispuesta pero me ha cambiado la vida hablando de fotomóvil me ha abierto mucho los ojos y hay veces que digo hostia es que va a ser un paisaje que no voy a imprimir que es para redes sociales joder si es que me sobra con el móvil vamos a ser serios ahora no te vayas a un height no te vayas a hacer macro porque sí que tiene modo super macro pero no tiene un modo super macro en RAW ahí ya tengo una carencia que sí me cumple la cámara pero jolín si me puedo apañar para una prisa porque voy sin cámara y digo ah pues me apaño con el móvil ¿por qué no? yo he visto macros realmente espectaculares con móvil las tenéis en mis redes las tenéis en las redes de Jesús de fotógrafo en el coche las tenéis en redes de muchísima gente que utiliza el móvil para fotos y hay una puñetera barbaridad bueno yo ahora también voy a mencionar una cosa muy importante de las fotos de los móviles y es que a fecha de hoy ya la gran mayoría hacen fotos en RAW y intentar que haga fotos en RAW si queréis hacer fotos decentes con el móvil pero mirar que sean móviles que no hipersaturen los colores porque el 90% de los teléfonos móviles hipersaturan los colores como si fueran HDR y mira ahí por ejemplo y ya no es por fanboy de la marca porque sabes que yo en móviles no me mojo con ninguna marca pero Sony posiblemente sea de los que hagan el RAW más neutro de todos en colores pero porque Sony trabaja con cámaras y trabaja muy bien a nivel fotográfico luego creo que que Huawei también es de las que no hipersaturan colores ni Sony ni Huawei ni Honor y luego por ejemplo iPhone iPhone satura muchísimo los colores Honor por lo que he visto también satura los colores Xiaomi también ¿en RAW? no es que los hipersaturan sí, sí, sí que los saturan lo he visto no, porque yo te puedo mandar cuando quieras un RAW de hecho voy a subir un vídeo de YouTube sobre eso vas a ver los colores y luego lo comparas con un RAW puro de un Xperia por ejemplo de un Huawei que son colores mate son planos totalmente planos es que el RAW por eso lo estoy diciendo casi todos los RAW de las cámaras de los móviles hipersaturan igualmente los colores y levantan muchísimo el contraste lo bueno que al ser RAW luego lo puedes corregir en pospo pero ya lo tienes que estar corrigiendo y es más es que hasta iPhone hipersatura los colores de los RAW de los iPhone que no es no es cosa aislada pues yo el otro vamos a subirle la comparativa para que quiero verlo porque claro esto es un podcast y sería absurdo mostrarlo aquí pero es que el RAW que yo hice de los que hice tuve que subirle la saturación tuve que trabajarlo de hecho lo trabajo en directo en el vídeo te aseguro que no satura y yo lo metí por Lightroom que me lo llevé al ordenador y dije voy a ser realista me lo voy a llevar al ordenador a hatearte punto y Xiaomi lo mismo yo he trabajado con Raudi y Xiaomi y para mi parecer no saturaba los colores lo saturan lo saturan de hecho cuando los ves en la pantalla del móvil son todos colores súper saturados tú lo has visto en el Lightroom si la cuestión es hay que verlo en Lightroom ya pero es que estamos hablando de que no lo vas a ver en Lightroom quien pide hacer fotos con el móvil es que un RAW está para editarlo un RAW no lo puedes subir a redes directamente claro pero para eso tienes que pasarlo a JPG claro pero lo puedes pasar con el editor de fotos del móvil o con el Lightroom Mobile o con el Snapseed con el que quieras con el Nasex y estamos hablando de gente que quiere hacer la foto con el móvil y no tiene ni la necesidad ni ganas de pasársela al ordenador si tú te la llevas al Nasex por ejemplo que es gratuito para que la gente lo sepa es Snapseed yo te puedo asegurar que los dos que yo he trabajado con RAW que sea o mi hijo no ninguno me ha saturado los colores al contrario le tengo que subir yo la saturación de hecho si lo ves en un vectroscopio todos los RAW saturan y de hecho eso está constatado no es que lo diga yo hipersaturan los colores yo sé que los JPG sí yo disparo un JPG y hay marcas que te hipersaturan pero en RAW bueno en JPG yo creo que no se salva ni una todas hipersaturan tanto de saturación de colores como de contraste no veas como satura eso es es que parece un dibujo pintado con pincel al óleo más que una foto pero eso todas en JPG por ejemplo todas 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 y bueno vuelvo a repetir para que no me echéis los perros que esto ya estaba pactado que hoy iba a ser de hater total y me estoy metiendo en mi papel ¿vale? que no es que esté totalmente en contra de los Android pero sí a un 90% bueno y hablando ya de ya en general de funcionamiento luego tenéis que tener en cuenta las capas es decir las marcas meten capas no es un Android puro digamos que el más puro que yo haya podido ver es de Google Pixel por si alguien lo quiere tener en cuenta eso ¿vale? Xiaomi es de los que más capas tienen por ejemplo te mete publicidad en las aplicaciones de mantenimiento del teléfono no me preguntes por qué no lo sé imagino que habrá algo por ahí que no incluso aunque quites las sugerencias que me llaman ellos te sigue metiendo publicidad cada vez que escanea el antivirus cada vez que escanea que pasas el escáner para borrar la cache todo mete publicidad de Honor no sé por qué yo creo que todas todas meten publicidad lo que pasa que unas lo tienen a modo visible y otras a modo invisible no lo sé yo en el Honor no he conseguido ver ni un anuncio lo he hecho a posta digo voy a ver si esta marca lo mete pero lo mete Huawei tampoco lo bueno que tienes en Android que al ser un sistema basado en Linux puedes meterle un Fireball y cortar los puertos de toda la publicidad eso es que no sé si se podrá yo intenté rutearlo el Xiaomi que tenía yo creo que sí se puede no lo sé quería meterle claro pero yo quería meterle una ROM oficial ¿vale? una ROM europea sin publicidad y que sepas que dan fallos de seguridad que el propio Xiaomi me advertía que si metía esa ROM y era oficial me podía fastidiar la seguridad y dije no lo hago no lo hago porque está como está el tema de los bancos que todos sabemos como está el tema de robar tarjetas bancarias clonarlas y demás dije no lo voy a hacer pero si Xiaomi te advierte o sea como intentéis quitar la publicidad que sepáis que podéis tener problemas de seguridad dicho por la marca lo mejor es tener el fajo de billetes en una caja fuerte en casa vaya eso está claro eso está claro pero que yo aviso y el que avisa no es traidor o sea de hecho Xiaomi te da una semana entera para que reflexiones no te deja meterle en la ROM hasta que pasa una semana de reflexión para que te lo pienses con eso digo todo así que yo no yo no cambiaría seguro que hay métodos para enchufarle la ROM como ha habido siempre ya pero volvemos a la misma te jode la seguridad del teléfono si luego te clonan el banco o te claquean si te hackean el sistema te hace fastidia Xiaomi no se hace responsable claro pero simplemente lo mismo te dicen no es que como no vas a usar una ROM mía aunque sea mía pues me pillo me enfado me enrabieto y te digo esto para que te entre el miedo y no la cambies yo solo digo que el que avisa no es traidor y como yo ya lo he visto todo en esta vida aviso ya cada uno si quiere arriesgarse que se arriesgue lo dicho que si queréis hacer fotos que os compréis una cámara en vez de un móvil a ver es lo suyo pero si que es verdad que para creadores de contenido luego hay que tener esos requisitos en cuenta tamaño del sensor del microprocesador de sensor de la cámara marca de cristal a poder ser luego habrá algunos que no pongan la marca de cristal o que no sea no más megapíxeles hacen mejores fotos no más megapíxeles hacen mejores fotos la vista está y que más que más eh valorar también si vais a hacer vídeo porque también te cambian los esquemas un poco Jono por ejemplo en eso está pecando no deja grabar a 25 fps en cambio grabar a 60 y a 30 y ya no me acuerdo hasta donde llegaba si a 120 para cámaras lentas pero hay que tener en cuenta que a 25 por ejemplo no graba ahora mismo para vídeo sin contar iPhone hablando de Android posiblemente la cámara más top para vídeo es la del 13T ultra este o como se llame el Xiaomi que por lo visto es de lo mejorcito que hay para vídeo para vídeo pero es curioso porque hemos estado buscando información sobre las cámaras mejores que hay para fotografía móvil y en todos los tops había en Huawei había en Honor había en Opos y no había ningún Xiaomi y no había ningún Xiaomi que es curioso pero es que yo creo que le han cagado porque por ejemplo en el 12 creo que era el 12 vale si alguien que me corrija yo estoy desfasado en móviles no sé si era el 11 o el 12 Pro uno de los dos creo que el 11 o el 12 para macro era la hostia yo lo probé en su día en tienda lo probé allí con el teléfono en la mano modo super macro ultra macro no sé una movida una cámara macro espectacular pero en cambio en el último que es el 13 lo han quitado Xiaomi no entiendo majo me da igual no entiendo pero bueno lo dicho que no se catalogan a día de hoy como mejor cámara de fotos móviles no sé por qué no está ni en los 10 primeros está Huawei está Oppo está un montón es curioso porque está hasta iPhone 15 en el top 10 aunque está el último o el penúltimo y Xiaomi no tiene ninguno y otra cosa que me escama mucho que si busca la gente lo va a ver es que Sony Xperia que está el 5 que está con una cámara de una pulgada de microprocesor de sensor de tamaño de sensor no está entre los más top a pesar de ser un sensor más grande en cambio el Xperia 1 3 sí que está pero bueno también hemos visto que en casi todas las listas está por encima el Pixel 7 al Pixel 8 y se supone que es más moderno y debería llevar mejores funciones y en todas las listas top que hemos visto está muy por encima siempre el Pixel 7 igual que de Honor está siempre por encima el Honor 4 antes que el 5 sí y se supone que el 4 está pero es que yo he mirado y es que son muy similares las cámaras o sea son primas hermanas las cámaras del 4 al 5 no lo sé en esta guerra no me meto yo creo que sí que ha mejorado un poco según he leído las pocas informaciones que yo he ido obteniendo este tiempo que el 5 le ha mejorado que si la IA que si el estabilizador tal parece ser que va un poco mejorado pero el número de megapíxeles y eso es muy muy similar pero sí que claro al incluir la IA se supone que lo han mejorado se supone y poco más yo no voy a hatear más en este episodio es que es una guerra muy extensa le decía a Seiji fuera de cámara no se puede dar una gama top no se puede hacer una comparativa lógica porque hay muchas opiniones muchísimos teléfonos muchísimas gamas medias altas que es imposible hacer una tabla exacta es casi imposible damos opiniones desde sobre papel sobre lo poco que hemos probado a nivel de foto prácticamente todas llevan los mismos sensores o de Sony o de Samsung sí del mismo tamaño mismos megapíxeles prácticamente las gamas medias altas sí si miras el modelo del sensor 48-50 todo por poneros un ejemplo el sensor IMX-888 de Sony pues lo llevan un huevo de móviles de un montón de gamas sí es que luego si el Samsung dice es que mi cámara tiene 200 megapíxeles vale pero a ver esos 200 megapíxeles cómo me rinden a mí por la noche eso habría que verlo en el papel y nunca mejor dicho impreso impreso entonces todos los demás salvo Samsung S23 Ultra no sé qué todos los demás los realistas Xiaomi Honor incluso iPhone todo está en 47 48 megapíxeles 50 menos Apple que iPhone está en 12 o 14 no, son 48 el 14 y el 15 Pro Max ya están en 48 pues lo que te digo lo he dicho hace un rato 48-50 o sea es que me he confundido perdona es que me habrá dicho del tuyo que tenías o no sé si yo mi 12 Pro Max tienes 12 megapíxeles claro, es que me he confundido con eso, perdón pero es lo que digo todo está en 48-50 con lo cual 48-50 los tamaños de sensores son casi los mismos salvo en el Xiaomi que es el principal de una pulgada y Xperia que también y todo lo demás son primos hermanos así que es muy difícil yo me atrevería a decir que el 14 y el 15 Pro Max también llevan el sensor de una pulgada porque es un sensor firmado por Sony ahí no voy a entrar porque no conseguimos verlo por ningún sitio imposible conseguir el tamaño del sensor de los iPhone en ningún sitio Honor también lleva Sony pero no llega a una pulgada Huawei tampoco llega a una pulgada pero bueno no lo sé yo creo que ya las próximas generaciones de teléfonos móviles lo van a estandarizar el sensor de una pulgada que ya es un sensor que compite incluso con cámaras gordas y ojo que las compactas ya olvidaros no compréis cámaras compactas porque es absurdo teniendo móviles ya cámaras digitales compactas de bolsillo ya salvo que sea la única diferencia que puede haber para el que no lo sepa es el zoom que puede tener mayor zoom óptico la cámara compacta que el móvil el mío por ejemplo es un 3x Google Pixel creo que había algún modelo que subía 5x claro ya si pasas de 3,5 o 5x en algunos modelos ya se pasa el zoom digital que ya si te jode la nitidez de la foto pierdes nitidez en la foto pero un montón te la aplasta mucho te la vuelve plasticosa pierdes un montón de nitidez no merece la pena el zoom digital pero eso si ganan las compactas que si que hay algunas que tienen super zoom que lo llaman que si que claro ya tienen mayor zoom óptico y están por encima de los móviles pero en todo lo demás ojo ojo que el móvil se come a la cámara no si está ya comprobado desde hace unos años que lo que son las cámaras compactas de entrada ya no existen literalmente las únicas cámaras compactas que hay hoy por hoy en el mercado son como son cámaras como la rico gr o la x100v de fuji que ya son cámaras de gama alta que valen más de mil euros y claro que son cámaras para gente que le gusta hacer muy buen trabajo en foto algunas son y creo que también están todavía arriba vale pero que no tienen ganas de llevar tropecientos objetivos en la mochila no tienen ganas de ir cambiando pero si que quieren un super zoom y si que quieren modos manuales y si que quieren raw entonces ahí si ahí si claro ya estamos hablando de que son cámaras compactas que no llevan un sensor de una pulgada que llevan sensor APS-C la GR creo que lleva sensor APS-C y la Fuji creo que también son sensores ya muy muy grandes muy por encima es una cámara compacta pero es un sensor muy grande y luego Sony las x100v creo que son de una pulgada pero es que luego también tiene la Sony esa de de sensor full frame que era una compacta que eso no se le ha burrado a quien costaba te sugiero una cosa aquí ya que se me acaba de ocurrir de hacer un programa de cámaras compactas que nunca lo hemos hecho avanzadas dejarnoslo en los comentarios si queréis que hablemos sobre cámaras compactas avanzadas vale y darnos feedback eso y bueno por mi que si no en cada episodio voy a venir más hater por mi creo que está todo dicho he dejado mi opinión así que a ver no tengo nada en contra de ninguna marca yo solo hablo de experiencia no tengo por qué desprestigiar pero a ver yo hablo yo he estado en laboratorio en el laboratorio de HTC en persona creo que trabajaba también Huawei en ese laboratorio y si que tengo constancia vale que a nivel de fabricación Huawei y Honor incluso casi Oppo compiten con Xiaomi compiten que van al alza Xiaomi ha bajado la calidad de sus materiales no lo puedo afirmar pero Oppo no puede competir con Xiaomi porque yo creo que Xiaomi Redmi y Oppo son todas de Xiaomi yo sé que Huawei Huawei sobre todo y Honor están por encima de Xiaomi en cuestión de fabricación y de calidades de plásticos calidades de metales no sé habría que verlo yo no me voy a meter en ver engenales de eso no son mi guerra ya lo he dicho antes pero bueno como digo es opinión opinión y la información que llega luego ya cada uno lo que digo no tengo nada en contra de ninguna marca lo digo siempre Xiaomi para mí es de las líderes en cámaras de fotos yo siempre voy a decir lo mismo opino que todas las cámaras bueno todas las cámaras todos los móviles prácticamente todos salen de la misma fábrica en China porque es que no se salva ni Apple porque hasta Apple yo creo que los fabrican en el mismo sitio y luego pues cada uno pues cada marca pagará la calidad que quiera imagino no tengo ni idea y luego pues ahora sí que voy a dar mi opinión personal sobre el tema de los teléfonos y sus cámaras cómprate el que te dé la gana el que más te guste y no te fijes en los megapíxeles porque los megapíxeles es algo absurdo en un teléfono móvil con un sensor tan chiquitito fíjate en otros detalles sobre todo para móviles en el procesador en la tarjeta gráfica que tengas en móvil la capacidad de memoria que tenga porque de poco te sirve comprarte un mega teléfono un S23 Ultra Pro mega mágico de Samsung si luego no tiene detalles que tú vas a necesitar en tu día a día es tontería gastarte los miles de euros que va a ese teléfono cuando a lo mejor tienes un Huawei un Oppo un Honor que vale la mitad y le pega cuatro vueltas en potencia a ese móvil claro y luego la pantalla también si estás pensando en un móvil para hacer fotos una pantalla que visualice bien esa foto o ese vídeo y que lo puedas trabajar bien satúre los colores como hacen la gran mayoría claro porque Samsung por ejemplo es la pera limonera todo lo que tú quieras pero a la hora de visualizar las fotos no es nada realista porque su pantalla al ser IPS o LED no sé qué no sé cuántas satura mucho los negros son muy negros los colores son muy saturados muy contrastadas las pantallas de Samsung son alto contraste y a lo mejor a la hora de editar fotografía no son igual de realistas que Xiaomi Honor o Huawei que se dedican muy 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 de lleno en fotografía que hacen un conjunto de todo pantalla HDR con cámara con modo HDR no sé si me explico lo que estoy diciendo es decir adapta su pantalla y su cámara a fotografía ¿vale? incluso Apple con las pantallas retinas o sea todo eso hay que y aún así no son las mejores para fotos las pantallas retinas claro pero hay que echar una balanza ¿para qué quiero el móvil? foto ¿vale? ¿para qué más? ¿trabajo con él? ¿no trabajo con él? ¿voy a editar fotos con él? ¿voy a editar vídeo con él? todo eso hay que englobarlo porque si no vas a hacer todo eso con el de 400 euros tienes de sobra exactamente si solo piensas en hacer cuatro fotos para familia no te gastes mil pavos en un teléfono gástate 300 y luego tened en cuenta muy en cuenta que posiblemente en los teléfonos móviles es donde más se acentúa la obsolescencia programada porque ya nos lo han encajonado de que te tienes que cambiar de móvil cada año sí y si no es cada año cada dos y de hecho ya están sancionando a las marcas y a todas por el tema de las actualizaciones porque de dos años para adelante dejaban de actualizar lo dejan ya Google Pi se va por siete Apple va por cinco o seis Honor no sé si va por tres o cuatro Huawei de las mismas o sea ya están subiendo porque le están metiendo palos entonces todo eso hay que tenerlo muy en cuenta porque si te vas a gastar mil pavos en un Samsung asegúrate que no tengas solo dos años de soporte porque joder para eso vete a un a un Oppo que tiene cinco años o cuatro yo en cuestión de teléfonos voy a decir lo que digo siempre si quieres un teléfono eterno cómprate un Nokia ya no digo más no lo sé a día de hoy no lo sé cómo está pues lo dicho chicos que queremos saber vuestra opinión dejándola en los comentarios darnos feedback tanto en Evox como en Spotify aunque en Spotify no nos deje contestar como en el canal de YouTube que sepáis que yo hoy he hecho el hater aposta no es que esté en contra de Android ni que esté en contra de las marcas pero sí que lo he dicho que me iba a poner un poco en contraposición de la URI pues para generar un poco de debate hoy por hoy cualquier teléfono es súper potente súper bueno e incluso es que tenemos teléfonos súper económicos de 400 euros o incluso menos que te sobra para según lo que hagas en tu día a día con un teléfono de 250-300 euros tienes más que de sobra pero sí que hemos enfatizado en teléfonos de más de 400 para arriba por el tema de edición de fotos de fotografía en general editar un poquito vídeo aunque no lo hemos mencionado en este episodio pero vamos teléfonos ya que tengan que riendan bien a nivel de potencia a la hora de editar una buena foto a través de Lightroom Snapseed ya programas potentes de fotografía y bueno pues que lo he dicho que queremos saber vuestros comentarios saber qué teléfonos utilizáis dejárnoslo saber en los comentarios y poco más que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast en Spot y en YouTube nos podéis ver los jepetos y bueno tenemos el canal de Telegram que es nuestra comunidad el objetivo está en la cámara tenemos el hashtag en Instagram y tanto a Lauri como a mí nos podéis ver tanto en YouTube como en Instagram como en Vero como en Facebook aunque yo no lo use etcétera en todas las redes sociales y poco más que por mi parte pues terminamos el episodio de hoy no sin antes daros las gracias por haber escuchado esta chapa de más de 40 minutos y que nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio un saludo pues muchas gracias y un saludo un saludo